Yo me acuerdo que la revista la criticaba mucho, la revista era un género vivo, hoy todo el mundo la criticaba, cuando la revista se dejó de hacer, todo el mundo le empezó a extrañar. Yo recuerdo quién la criticaba, me acuerdo de decir tantas cosas, pero yo soy un hombre grande, me tengo edad para acordar, me tengo 59 años, estoy en esa edad divina, entre los 50 y la muerte, donde uno no está, ni tan viejo como para que lo manden al geriátrico, cada vez que hablan ni tan joven para que digan, no pendejo, vos no estabas, yo estaba. Hace 40 años me acuerdo, yo me acuerdo que la criticaba mucho la revista, los críticos, los intelectuales, intelectuales, pelotudos que a veces no tenían ninguna cultura, sobacos ilustrados, llevan siempre el libro acá, entonces el que lees el sobaco, ellos en la puta vida, solapistas también se llaman, porque lees en la solapa el libro, en la puta vida te hicieron, pero ellos en la solapa te pueden salir de paso. Esa gentusa, con un montón de pelotudos de cuarta, decía que la revista era el género más bajo del Teatro Nacional, y lo escribieron en el artículo que se había publicado, que era el género más bajo del Teatro Nacional, la pobre inmunda de la vulgaridad, la grosería y la prostitución. Esos mismos hijos de puta, ahora, viejos ya con el colesterol que les ha mandado el corazón, hablan maravillas de aquellas revistas que criticaron, y dicen que por lo menos hacen elogios maravillosos a Estray, a Marrón, en los grandes cómicos que siempre fueron arrastrados por el fan, como en la crítica. El público los adoraba, pero los críticos los mandaban a cagar, y ahora hablan bien de Estray, a Marrón, que dentro de toda la grosería de ellos rescataba una cierta picaresca proteña muy auténtica que se ha perdido. Pues cagamos nosotros, que lo estamos haciendo ahora nada más. Y cuando yo esté muerto, van a agitar mi fantasma delante de cualquier pelotudo que se le ocurra hacer revistas, pues tienen por lo menos las putearas de mí, tendrían un trasfondo ideológico, social, colímpico, que las redimían de la grosería. O sea, cagate, de verdad, no había televisión, se daban los materiales de guerra en el cine, tenías que esperar que el material de guerra viniera de Europa, o de donde carajo fuera de la guerra atravesara las líneas enemigas y llegaron materiales muy negros, granulados, que no sabían ser un tanque, una mosca, una cagada, nada. En cambio, hoy en día, tenés la guerra en directo en Kosovo, mientras estás almorzando vos con tu familia, y ves como juegan chicos por el aire, matan viejas, revientan, ¡ah! Entonces así es la guerra, la guerra en directo, directamente, tú y tú te preguntan, ¿es una película? Y dice, no, es la guerra, mira. Y todavía hay gente que se pregunta, ¿dónde vendrá tanta violencia en los chicos, no es cierto? Y todavía hay maestras jardineras trasnochadas, psicólogos pelotudos y forros de mierda que le siguen echando la culpa a los dibujos animados en la televisión. qué imbéciles que son en un mundo donde ves la guerra en directo todavía la culpa la tiene Tommy Jerry pero váyanse a cagar no tienen más puta idea de dónde está parada la gente por eso pasamos el trabajo era muy chiquito, sí chiquito, estaba reducido porque ya estaba viejo internado en un geriátrico, la puta que te ponía en un frasco, anda a cagar entonces, para los hipócritas, para los que saben para los que no saben y para los jóvenes que no la vieron les voy a contar cómo era una revista que en la década del 40, 50, 60 y 70 donde los que tienen 60, 70 y 80 venía a ver a las chicas de 90, 60, 120 y la fiebre le subía a 100, 100, 300 en aquella época gloriosa las revistas eran más o menos así si apagaban la luz de la sala se oía una música que un pal se levantaba el telón y aparecía la escalera y con la escalera bajaba parte de la compañía a saludar y bajaban las modelos de pasamiento las modelos que nos van a acercar al aire y bajaban los bailarines y bajaban las bailarinas y bajaban la media bebé que no era una media economía, con una chica que no salió a cubrir a la empresa de aire todavía con eso de esa media no hay vida, no hay subia de pronto, en el follaje nos va a aparecer un cuarto colaborador y en el otro mejor desnuda impactante, con dos antecitas como marciana llega a la primera bebé los híteres no pueden creer lo que ven una marciana en la celda ¡qué marciana! ¡vamos, tonca! baja el plato, baja la mujer y dita bájale, bájale, bájale yo voy a bailar mi cuadro espacial gallego, no baila ni siquiera un poco para eso esa estrella y te calienta el coco ella está parada como un poste con tetas el cuerpo de maquina se quiera la espalda por muy poca plaza, si había vista, durante el horario más pasaba el monólogo político era una burlera, iba caminando por la calle, me encontré con mi suegra, mi suegra tenía un loro, el loro me dijo a la hora de mi general nos encanta el estado de sitio, como toda transgresión, caca culo pija con chapeta a la puta madre que te recontra a mi repario. Terminamos el monólogo, saludo al monólogista político. Y entonces, el final, música triunfante, luces de color, arriba el perón y fin la escalera, y por la escalera, toda la compañía a saludar, y bajaban las modelos, y bajaban los pantalines, y bajaban las pantalines, y bajaban las medias, y bajaban el tercer cómico, y bajaban el segundo cómico, y bajaban la atracción, y bajaban el monólogista, y bajaban la segunda, y bajaban el primer cómico, y su peso, la adentro es una arena gigante. Bueno, ese pajero lo seguimos teniendo adentro los argentinos, ese idiota que no sabe ni cuáles son sus derechos ni sus obligaciones, por eso nos reclama un carajo, ese forro sin cojones, esa tarraba sin ovario, que tiene miedo que un pedo de audacia le va a caer el cielo sobre su cabeza, sigue estando en nosotros, por eso nos gobiernan, ¿quiénes nos gobiernan? ¿y cómo nos gobiernan? Por medio del miedo, por el saltar del miedo, porque siempre nos están asustando, cuidado que vuelve la inflación, cuidado que vuelve la subversión, cuidado que vuelve la concha de tu madre, entonces claro, y no, pero lo medio que la enfermedad, este será malo, pero a lo mejor sube otro, y por ahí sube el dólar, y te lo dice gente que no tiene ni dólar ni yen, ni peso, ni nada, que es un austral que le quedó en el culo nada, han perdido el empleo, no tienen un caño que hay que darse en la arquitetánica antes de llegar, los hijos venden droga en una villaniceria cercana, la mujer tiene que limpiar casa, siendo maestra de universitaria, están hechos conches y se preocupan por el dólar, y lo único, lo último verde que han visto ha sido un moco, y se preocupan por el dólar, y te dan a los mandados a la mierda a jugar, que ya está pobre, no, y por la luna, ese pajero sigue estando, por eso la revista tiene sentido en la República Argentina, porque la revista, en un país de cobarde donde nadie se animó a nada, la revista se animó, por lo menos se animó en la parte superficial, teta, culo, puteada, y de vez en cuando dijo alguna que otra verdad a la revista, por eso irritaron mucho los monólogos políticos en una época y los prohibieron, pero aún prohibiendo el monólogo político, la guarangada del lenguaje y la desnudez de las minas era una cachetada en la cara de la hipocresía de la gente, era una cara en la hipocresía del establishment, era una cara en la hipocresía de un pueblo que se escandalizaba, y a veces hasta se escandaliza por la teta, el culo y la concha, hay cuatro puteadas, pero no se escandalizó, ni por el hambre, ni por la desesperación, ni por el horror, ni por las muertes, ni por la tortura, ni por un carajo que era por otro lado, por eso, la revista por lo menos postró la regolla, la teta y dijo al pata que vino a vino, y eso es, es el día de hoy que la palabra revista todavía es símbolo de mierda, todavía la palabra revista hace que este espectáculo no haya podido entrar en algunos lugares en esta gira que estoy haciendo por mi propio país, no sé, parece mentira, no sé, pero es que lo dice todo el mundo, y el otro día estaba reforzando conmigo a crear unos críticos de teatro, no sé yo, y para ejemplificar una cosa, ah, como la revista de Bajo Fondo, pero la batte el jugo, la revista de Bajo Fondo y la reputa que te parió, ¿quiénes carajos se creen que son forros de mierda mal cagados? Es el día de hoy, este espectáculo no pudo entrar a Posadas, porque el obispo de Posadas, que es el dueño del teatro, porque el teatro es de la curia y no tenés otro teatro donde trabajar, dijo directamente que una persona blasfema, como yo con un montón de mujeres que nunca iba a entrar a su teatro, como si fuera de él, como si no fuera de todo el mundo, como si no fuera de la curia, no me dejo en nada, ¿por qué no le va a dar de comer a los chicos de escuela de frontera en Posadas, que se está cagando de hambre, la puta madre que lo parió? ¿Por qué mierda van a hacer algo, como la gente venga, al culo sin tener que prohibir el espectáculo? Nunca es raro tener un amor, yo soy la morocha, no me importa el vento, me gano un sustento, así como ven, mas si llega el tabla, que viene a acabar de largo todo el tarde, me vuelvo al troche, toma. ¡Gracias! ¡Gracias! PITbus PITUS ¡Gracias! PITUS 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 de la revista, y aunque no soy mujer, soy transformista. Yo quisiera ser por eso eliminada, no, pues me voy así a sentir. Es que no, 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 no. Yo elegí por vocación a la justicia, pero viví rodeada siempre de impudicia. Es por eso que yo sé que estoy muy lista, para ser la gran bebé de la revista. ¡Sí! Queremos ser las reinas de la noche, tener la plata, tener vivos, tener coches. Y no es difícil si miras por más bebé, ¿cómo será si vas a ser una bebé? Y no es difícil. ¡Suscríbete al canal!